El periodista deportivo Francisco Sagredo se fue abiertamente en picada contra el periodismo de Farándula. En una entrevista al programa Sin Dios Ni Leite, señaló que para los profesionales del gremio solo bastaba ser atropellados en una de nuestras características corridas detrás de los automóviles para alcanzar la notoriedad profesional. Un ácido diagnóstico del periodista sobre este lado de la profesión, desestimando toda la voz relacionada al mundo de las investigaciones en esta área. Esto que le encanta, fuimos donde la fuente directa y resulta que la fuente no les habla, no le abre la puerta y eso ya está hecho el reporteo. El comunicador, conocido por su aversión al periodismo de este rubro, declaró además que pelarse la guata cinco años en la universidad para sacar el cartoncito de periodista. No valía la pena si se iba a terminar haciendo la pega de esta forma, como si muchos no siguieran raspándose el ombligo, corriendo los 100 metros planos detrás de los lujosos autos de la gente de la TV. Que nada, que cada uno es dueño de ganarse la vida como quiera o como pueda. Pero cuando... ¿Será que esta enemistad aumentó luego que el periodismo de Farándula cubriera la noticia de su separación con la periodista de TVN, Mónica Pérez? Bullado remesona al departamento de prensa del canal estatal y al periodismo Rosa, luego que el actual periodista de Copesa le hubieran comprobado una aparente infidelidad a través de mensajitos por el correo corporativo. Con la modelo argentina Paula Benedetto, con quien trabajó en el noticiero deportivo de la señal de cable de su ex canal, Mónica Pérez le dio PLR a tres dedos a Pancho Sagredo. Un crítico análisis a sus colegas del periodismo, en el que sin embargo no negó la posibilidad de desempeñarse en un futuro eventual, en esta orbe a cambio de dinero o falta de opciones. Yo espero que tú siga existiendo el programa, que hoy en día trabajas, porque el día que quedes sin trabajo sería muy feo que pasen seis meses y tú sin trabajo. Y un programa de Farándula te invite a participar en eso porque eres periodista, un buen periodista, tenemos que aceptarlo, porque entonces tendremos que decir nunca, podemos decir nunca. Un repudio directo al oficio del periodismo de Farándula, porque como bien sabemos, para ser opinólogo no se necesita la placa oficial de periodista, pero muchos profesionales de la batería viven para dignificar la profesión, de la que dichos como los de Sagredo solo ayudan a enfrentar al llamado lado serio del periodismo con el del mundo de los famosos.